Música Estamos desarrollando un curso que es de extensión y posgrado en forma conjunta con ADUM sobre extensión crítica. Pensamos que existe una necesidad en la comunidad universitaria, específicamente extensionista, en poder formarnos sobre cuestiones propias de la extensión, para poder problematizar, repensar nuestras prácticas y nuestras acciones en territorio. Queremos que la extensión sea transversal a las currículas y que esté presente en las aulas de los primeros años. La capacitación está a cargo de Humberto Tomasino, que es un referente extensionista de Uruguay, latinoamericano, que nos está brindando distintas herramientas para esto, para repensar en forma crítica nuestras prácticas de acciones extensionistas y poder aplicarlas después en los distintos proyectos de extensión. Pensamos en la sistematización, en replantearnos la integralidad entre extensión, investigación y docencia y nos llevamos varias herramientas para trabajar en territorio, en forma conjunta, pensando desde este paradigma de la co-construcción del conocimiento con el territorio. Es un curso-taller sobre sistematización de experiencias de extensión. La idea es que los distintos proyectos de extensionistas puedan revisarse. Tiene que ver básicamente con propuestas que emanan de la educación popular. Esta es una metodología que surge de ahí, también de la investigación-acción. Y pretende exactamente eso, que los equipos docentes, junto con los participantes, los actores sociales, puedan rever lo que hicieron. Todos los ejercicios de sistematización requieren tener algunos marcos teóricos. Nosotros en general trabajamos con la posibilidad de que existan dos formas de vínculo. Un vínculo muy conductista, en donde la universidad va a decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que tiene que aprender y lo que tiene que usar como conocimiento para resolver sus problemas. Inclusive cuáles son sus problemas. Y lo otro es que construyamos diálogos de saberes. Que sepamos que la gente sabe y que partamos de lo que se sabe, y lo que sabemos nosotros y lo que sabe la población con la cual trabaja la universidad, a la construcción de saberes nuevos. No dejando el saber como está, sino intentando construir un saber de transformación. Un saber que transforme las prácticas y transforme la realidad. Le permite aprender a la universidad y le permite aprender a los estudiantes. Que esa es nuestra preocupación central. Que la extensión no sea una actividad aparte, sino que sea una actividad que los estudiantes hagan durante toda la carrera. Construir conocimiento de forma cooperativa, colectiva, dialogando con la gente. Y para los estudiantes es fantástico. No necesariamente son espacios humanizadores en los que estamos. Y la universidad debe ser cada vez más humanizadora. Donde feminicemos nuestras prácticas con este tema que ha surgido fuertemente en los últimos tiempos, que siempre estuvo presente. La extensión también ayuda a eso, a repensarnos como personas, como humanos, que a veces estamos en situaciones muy deshumanizadas. Gracias. 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 Gracias.